Dale like a nuestra página en Facebook como Crazys Record Humberto Remix, Resident DJ de El Salvador A ese hombre te te pide amor No lo hagas llorar Tú eres todo para él y ya jamás a ti podrá renunciar Su pecho encierra tantas cosas que te quiere decir Pero no hay tiempo ni momento en que tú lo quieras oír Si fue esperando que eres una oportunidad Pues el dolor de mantenerte le enseñó Y eres tú su verdad Cariño y ternura necesita de ti Tú eres su locura ya no lo hagas sufrir Qué triste Qué triste Es su vida Y qué amargo dolor Me causa Me causa El decirte Que ese hombre soy yo Música Si fue esperando que le des una oportunidad Pues el dolor de no tenerte le enseñó que eres tú su verdad Ay, no hay gente Ay, ay, ay Estás escuchando El Clipatero Edition Vol. 9 Por darle rienda suelta a mis antojos Por no tener conciencia de la misma Por eso ayer hice llorar en sus ojos Y hoy mis ojos también hacen lo mismo Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy con esto y con mi alma rota ¿Qué tal, qué tal se siente el corazón? Ahora sí te pegaron Es cara que la cara la traición Y al fin te la cobraron Por darle rienda suelta a mis antojos Por no tener conciencia de la misma Por eso ayer hice llorar en sus ojos Y hoy mis ojos también hacen lo mismo ¡Woo! ¡Jajaja! 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 No pienses más y ve con él Tu pensamiento está en sus brazos Si hay culpa aquí, es para mí Pues yo quería tu amor Lo sé muy bien, que sientes tú Lo que pasa contigo, pasó en mí también Pídele a Dios, que este adiós Sea para el bien, hay más de tres No te detengas y ven Porque yo ahora estoy pagando Quiero que sepas amor Que por estar contigo Abandoné otro nido Y alguien quedó como yo, llorando Yo sé muy bien, que sientes tú Lo que pasa contigo, pasó en mí también Y pídele a Dios, que este adiós Sea para el bien, hay más de tres No te detengas y ven Porque yo ahora estoy pagando Quiero que sepas amor Que por estar contigo Abandoné otro nido Y alguien quedó como yo, llorando No te detengas y ven No te detengas y ven No te detengas y ven Oye que yo ahora estoy pagando Quiero que sepas amor Que por estar contigo Abandoné otro nido Y alguien quedó como yo, llorando Tengo que olvidar su amor Si me causa un gran dolor Su cariño me hace daño Es mejor no verla más No la quiero recordar Para qué vivir soñando También a mí me pasó Yo por ahí tuve un amor Que jugó con mi cariño Todo el alma me partió Con la herida me dejó Se alargó sin un motivo Yo te quiero aconsejar Si lo aceptas como amigo Sigue enfrente tu camino Otro amor puede llegar Pues bien mi querido amigo Tu consejo está muy bien Pero mientras que le digo Pero mientras como le hago Pa' olvidar a esa mujer Tú llegaste justo cuando menos te esperaba Y te fuiste sin decirme Ni siquiera adiós Me di cuenta que sin ti No podría ser yo nadie Si me faltas tú mi amor ¿Para qué vivir? ¿Qué te pasa corazón? Qué cosas tiene el amor Yo no quise enamorarme Sorpresivamente así Ahora debes perdonarme Por mi amor Por mi amor Que eres tú ¿Qué te pasa corazón? ¿Qué cosas tiene el amor? Estás escuchando Estás escuchando El Clipadero Editions Volumen 9 ¿Por qué te conocí? Si tú eras de otro Ay, solo para sufrir Tus ojos los llevo en el alma Tu risa Tu risa Tu risa No puedo borrar Y mi piel se estremece Cuando te recuerdo Porque te conocí Ay, solo para sufrir Y solo en mi cama En la madrugada Yo me siento triste Y lloro por ti Pienso que él te abraza Y te dice Te amo Y apaga sus ansias Él es muy feliz Él es muy feliz Pero tú Tú me amas a mí Y es que tú Sufres igual que yo Y es que tú Tienes miedo a decir Que por él Ya no sientes nada Y es que tú Tienes miedo a hablar Y decirle Que soy yo Quien te hace Soñar Y solo en mi cama En la madrugada Yo me siento triste Y lloro por ti Pienso que él te abraza Y te dice Te amo Y apaga sus ansias Él es muy feliz Pero tú Tú me amas a mí Y es que tú Sufres igual que yo Y es que tú Tienes miedo a decir Que por él Ya no sientes nada Y es que tú Tienes miedo a hablar Y decirle Que soy yo Quien te hace Soñar Búscanos en Facebook Como Crazy Records Quien te hace Soñar Por pensar Por pensar Que tú Volverás conmigo Y saber Que ahora ya tienes abrigo A mí aquí Se va muriendo mi alma Se va Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Humberto RMX Resident DJ de El Salvador Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor A las miradas Así Se va muriendo mi alma Y va creciendo ese vacío en mí Que no lleno con nada Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo desistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como una noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo él y tú Ni te acuerdas de mí Es tu amor Es tu amor El que no me deja vivir Va a vivir Va muriendo mi alma Humberto Remix 2021 El Esp ripple donde se metió El Espanyol El Espanyol ¿ 있는poj Que Azure Y un eradhäng Estó